Con éxito se desarrollaron las actividades de los Juegos Estatales Veracruz 2020 en la disciplina de boxeo, acción que tuvo lugar en la unidad deportiva Hugo Sánchez Márquez. Fue un total de 180 boxeadores y fueron 34 municipios. Y bueno, sacamos 23 boxeadores de diferentes categorías que son los que van a representar al estado de Veracruz. Ya nada más estamos esperando este fin de semana, viernes, tengo una concentración con ellos que la vamos a hacer aquí en Veracruz. Vamos a empezar en el mes de marzo, ahorita para el siguiente mes, vamos a tener el regional donde participa Puebla, Oaxaca y por supuesto Veracruz. Y de ahí, pues bueno, los campeones de ese triangular se va a ir al nacional. Y ya en el nacional, pues bueno, ya estaremos en Monterrey en el mes de mayo. El presidente de la Asociación de Boxeo del Estado de Veracruz, Oscar Camacho Islas, también informó que luego de este estatal se conformó la selección veracruzana de aproximadamente 28 peleadores, los cuales estarán en el evento regional nacional a efectuarse en el mes de marzo en la ciudad de Puebla. Giovanni Morón, RTV Más Deportes.